Es una serie de cosas respecto a cómo imponer ese marco conceptual sobre el proceso de calibrar modelos. Es decir, aún realmente no oprimimos el botón y dejamos que Maxent corra. Estamos todavía como diseñando el proyecto. Y aquí básicamente todo lo que les voy a mostrar hoy por la mañana y lo que Jorge les va a mostrar, básicamente todo es desde el libro. Ustedes tienen copia del libro. Estas son todas las cosas que vinieron después. En otras palabras, estamos como ya un poco frustrados. Que podemos tomar cinco años, escribir un primer síntesis para este campo y casi inmediatamente está vencido. Tienes que leer el libro y esto y esto y esto y esto para por lo menos seguir las ideas que nosotros vemos como las actuales. Mucho de lo que les vamos a mostrar hoy es producto del grupo de Kansas. Y es un grupo que les quiero dar una pequeña introducción porque... ¿Están despidiendo, Jiménez, a Alberto? Pues sí, Alberto, sí. Fue después del mediodía, seguro. A mí me da mucho orgullo este grupo por la manera en que trabaja. Más les voy a mostrar unas fotos. Originalmente, el grupo empezó más o menos cuando Enrique se iba, el grupo se iba cuajando ya que finalmente se fue. Es que el grupo creció como entre 2000 y 2005. Y de repente... ¿Quién te enseñó a hacer grits? Eso sí, eso sí. Y tal vez hasta me ayudaste a plotear puntos en Arcview, si no me acuerdo mal. Pues total, de repente eran cuatro o cinco estudiantes de posgrado. De repente aparece un postdoc. Entonces el grupo tenía masa crítica. Soberón llegó, por mi desgracia. Pues total, empezamos a reunir en mi oficina cada semana. Esa es mi oficina. Pueden distinguirla por los montones de papeles. Y también siempre insisto en tener whiteboards. Porque para mí es una manera de poner ideas y jugar con ellas. Ahora hemos mejorado un poquito. Esto es el laboratorio que se construyó en el último año. Ahora aquí hay instalaciones con ya pronto nueve estaciones de trabajo. Está bonito. Y en esta pared, en la parte de atrás, es 22 metros cuadrados de whiteboard. Entonces, la participación, más o menos dos profesores. Esperamos ya pronto un tercero. Uno, dos, tres postdoctorados, dependiendo en quién está y quién se fue. Diez a doce estudiantes de posgrado. Visitas de varios tipos que se anexan al grupo un mes, un año, lo que permita su apoyo. Estaba el grupo cuando tú estabas, ¿verdad, Saish? Sí. El grupo ya trabajando cuando tú. Sí, 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 sí. Sí. Entonces. La gente como Saish viene, nos hace compañía un tiempo y participa en algún sentido. Normalmente trabajamos así. Esto es para el proyecto de BAM. Pero ideas van en los whiteboards. Y tiempo después aparece la publicación. Y a través de los años, los productos han sido varios, con otro ya en prensa. Y una cosa que es divertida es la lista de autores. Es decir, terminando un proyecto, cuando ya es manuscrito completo, decimos, ok, ¿quién quiere ser autor? Y si no quieres, quita tu nombre. Y algo que me da muchísimo gusto es que, pues, normalmente dos o tres dicen, ah, yo estuve muy ocupado este año, yo no participé lo suficiente. Y luego tomamos los nombres que quedan y originalmente los poníamos en orden alfabético, pero nos dimos cuenta que los dos hindús siempre iban a ser primero y segundo. Entonces, empezamos a randomizar el orden. Entonces, ya da oportunidad a otros participar de primer autor. Y los temas básicamente cubren todo lo de biogeografía y macroecología. Bueno, eso es simplemente para darles la idea de dónde viene mucho de este trabajo que les voy a mostrar. Vamos a empezar con un tema que ya hemos tocado, ya han visto en las ecuacioncitas de Jorge, esta cosa de M. Y quiero mostrarles la base de por qué debemos de darle tanta importancia a M. Entonces, para esto, pueden leer este artículo de Barbe et al. Y básicamente está viendo el papel clave del área accesible. Básicamente, todas las cosas que ustedes van a hacer en este campo de modelaje de nicho, todas las cosas dependen del supuesto de M. Pero durante muchísimo tiempo, todo el mundo publicaba y decidía en su área de análisis, o sin pensarlo mucho, o por lo menos sin decir lo que era el pensamiento. Todo el mundo publicaba sin hablar del área de análisis. Inclusive yo y Soberón y Enrique, porque no era cosa en que se pensaba. Ahora, todo el mundo sigue igual y nada más nuestro grupo publicó esto. Entonces, nosotros preocupamos mucho del supuesto respecto a M. Bueno, empezamos a explorar esta idea, en donde tuvimos que tener un campo, una cosa en que sabíamos que es la verdad. En donde van a haber varios análisis de especies virtuales. Desde hace mucho, Jorge y yo hemos explorado esta idea de la especie de Lawrence. Y es de Lawrence por tres razones. Una es, aquí está Lawrence, como aquí. Tomamos los climas de Norteamérica y buscamos el 5% de todas las combinaciones de clima más similares al clima de Lawrence. Entonces, en ese sentido es Lawrence Species. ¿Lawrence? ¿Cómo se ve que hay en Lawrence? Nadie conoce en Lawrence. Bueno, en Lawrence está la Universidad de Kansas. Más o menos corresponde su área de distribución potencial a las praderas de alta estatura. Tallgrass Praderas. La segunda razón por qué es especie de Lawrence es porque no evoluciona. ¿Ok? Porque Kansas es famoso por su oposición a la teoría de evolución. Y la tercera razón, Kansas es estado republicano horrible. Entonces, obviamente, cambio de clima no existe tampoco. Entonces, para la especie de Lawrence todo es estático, tanto el ambiente como el nicho de la especie. Y eso es nuestra especie de prueba aquí. Y para una de las cosas que vamos a hacer, metimos una barrera. Entonces, pueden imaginar un río bien grande o algo así. En este caso, tomamos la forma de una línea recta. Entonces, tenemos dos especies con exactamente el mismo nicho fundamental, pero distribuidos de ambos lados de una barrera. ¿Ok? Entonces, eso es el truco que vamos a usar. Y solamente les voy a ilustrar tres cosas. El efecto de M sobre calibración de modelos, el efecto sobre evaluación de modelos, el efecto sobre comparación de modelos. En este caso, vamos a hablar de calibración. Les voy a mostrar la especie del norte. Y tenemos puntos que usamos para calibrar el modelo. No hubo error en los puntos. Entonces, genuinamente podemos imaginar que E igual a cero. ¿Sí? Mantiene todo limpio. Y tenemos puntos de prueba que pueden ver aquí. Y simplemente, voy a regresar uno. Tomamos la especie de Lawrence. Eso es su distribución potencial. Y imponemos buffers que aumentamos el área por 5%, 10%, 20%, 40% y 60%. ¿Ok? Entonces, pueden imaginar un área pequeño y más grande, más grande. ¿Sí? Bueno, vamos a evaluar, vamos a calibrar nuestro modelo con base en estos puntos. Tomamos como punto de referencia esta área más amplia. Y vamos a comparar los diferentes modelos con ese mapa. Y básicamente, esto es una medida de similitud de mapas. Y simplemente quiero mostrarles que la similitud empieza alta y baja a bastante bajo. Entonces, hace diferencia si calibras el modelo aquí o con este área de calibración o con esta área. ¿Sí? Simplemente eso. Ahora, lo de validación de modelos. Tenemos este mapa. El mapa pudiera haber venido de donde sea, pero queremos evaluar su predicción para ver si tiene poder predictivo. Mañana vamos a pasar la mañana hablando más formalmente de cómo evaluar predicciones de modelos. Pero efectivamente, simplemente vamos a evaluar de si este modelo es predictivo cuando el campo de comparación es aquí, 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 aquí. Es decir, más grande, más grande. Primero, ya hemos mencionado rock. Aún no lo voy a describir formalmente. Pero simplemente pueden pensar que este eje resume error de omisión, al revés. Y que este eje resume error de comisión o área predicho. Y efectivamente, muy en general, estamos viendo si esta curva está levantada arriba de lo esperado al azar. Y el efecto de un área más y más y más grande es mover la curva así. Y moviendo la curva así, aumenta el área. Y aquí pueden ver exactamente ese efecto. Evaluando el modelo con base en el buffer de cero. Después les explico esto de AUC ratio. Pero esto es lo esperado al azar. 1.0. Y pueden ver que con el buffer de cero por ciento, todo se centra en lo esperado al azar. Pero cuando vamos a los buffers más grandes, pueden ver que el AUC ratio está levantado arriba de 1.0. Significativamente en el último, los últimos dos. Entonces, nuestra evaluación fue, sí, hay poder predictivo de este modelo. O fue, no, no hay poder predictivo de este modelo. Pues, ¿cuál es el caso? Sí, eso es, esa es la cosa. Todos estos resultados, lo de calibrar los modelos, lo de evaluar los modelos, y pronto les voy a mostrar, comparar modelos, todos los resultados dependen del tamaño de área de estudio. ¿Pregunta, Jorge? No, era eso. Este buffer size es simplemente el tamaño de máquina que se hace en la evaluación del modelo. Es exactamente esos, de cero, cinco, veinte, cuarenta, sesenta. Esos son los puntos de evaluación. Esos son siempre los mismos. Entonces, lo que estamos mostrando es simplemente de que tu evaluación, si la haces en esta área, indica no significancia de la predicción. Si lo haces en esta área, no significativo. Pero si lo haces en estas áreas más grandes, significativo. Entonces, tú quieres evaluar un modelo y tú quieres una respuesta. ¿Tuvo poder predictivo o no? Y la respuesta es, depende. Depende de una cosa en que, pues, yo no pensaba mucho. Yo tengo, no sé, veinte publicaciones en que ajusté mis modelos en México. Y tal vez otras veinte publicaciones en que usé un rectángulo. Pero, ¿por qué no te pudiera haber dicho en ese tiempo? Una pregunta a la profesora Periódica. Justo, cuando comparan la distribución, digamos, resultado de los modelos, pero siempre lo hacen con la misma área. Comparar, tú dices en lo de calibración. La curva, por ejemplo, que muestras aquí a la izquierda. ¿Cómo? Esta. Esta curva la haces cuando comparas la misma área. Esto es calibrar. No les expliqué muy bien. Hay esta área completa y luego hay lo de sesenta, cuarenta, veinte, etc. ¿Ok? Esto es comparando con todo el rectángulo. Calibrando a esa área, en esta área, en esta área, modelos separados. Y comparar el de sesenta con el de todo el área, el de cuarenta con todo el área. Entonces, veis que sesenta, cuarenta y veinte dan una respuesta más o menos igual de similar a el de todo el área. Pero estos mapas con base en estas tres áreas se disparan y se hacen bastante diferentes. Yo no sé cuál de esas predicciones es la correcta. Yo simplemente sé que es diferente. Ahora, si haces esto con un método de perfil, como Bioclean, debe de quedar igual. Pero cuando usamos cualquier de estos métodos que usa pseudo ausencias o background, veis esto de que los mapas que salen son diferentes. ¿Por qué y cómo? No sé. Mande. Si nos escribes un poquito más detalle el eje de Y, o sea, el del Fussman comparison. Ay, pues. Bueno. Es, tomas dos formas en un mapa. Y sin lo de Fuzzy, es simplemente cuántos píxeles coinciden de presente y cuántos píxeles coinciden de no presente o suitable y no suitable. ¿Sí? Y cuántos están predicho presente y no está, perdón, predicho presente en uno y no en el otro o al revés. Entonces, estamos comparando el conocido con los que va produciendo. Bueno, estamos comparando este grande. No es usando verdades aún. Es el área grande contra el modelo calibrado aquí. El modelo calibrado en el área grande contra esto, contra esto, contra esto. Simplemente muestra que el resultado es diferente. O sea, ¿qué tan diferentes son los resultados según el tamaño de M? Sí. Donde cero es súper diferente y uno es idéntico. ¿Dónde qué? Cero es diferente completamente de uno. Sí. Cero sería diferencia absoluta y uno es idéntico. ¿Ok? Y estos están bajando bastante.